Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más en Sexo con Roberta, este espacio que está destinado para aprender juntos, para responder dudas, preguntas, por supuesto para aprender más acerca de la sexualidad, acercarnos más al placer, ser cómplices en poder vivir la sexualidad natural y claro que también divertirnos en este programa es una garantía que nos vamos a divertir. Yo te invito a que nos acompañes a lo largo de toda esta hora. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volver a acompañarte. Te invito a que nos busques en Facebook como Sexo con Roberta, nuestra página, dale me gusta, comparte nuestro contenido y claro que también te invito a que busques nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde podrás ver nuestros programas anteriores. Tenemos nuestro correo electrónico pregunta arroba sexo con Roberta punto com, donde por supuesto estamos siempre atentos a todas sus preguntas y a generar este puente de comunicación donde claro que nos interesa estar en contacto contigo y aprender de ti, porque este es un camino de mutuo aprendizaje. Y precisamente en esta otra invitación que también tengo para ti, a que te sumes a nuestro grupo de solteros, solteros de sexo con Roberta, esa comunidad que estamos haciendo y creciendo para poder generar esta oportunidad de conocerse, claro, quizá de generar alguna otro tipo de relación. El único requisito que tienes es ser soltero o bueno, divorciada o divorciado, pero que realmente no tengas pareja, ¿no? Luego nos toca que eso de estado complicado de Facebook, ¿no? Que más bien sabemos de que allá hay alguien pero estoy dispuesto a alguien más, entonces el único requisito es este, búscanos como solteros de sexo con Roberta, que bueno, estamos creciendo cada vez más este grupo y justo entre algunas de las conversaciones que en él se han sostenido, hay dudas y preguntas de qué hacer en esa primera cita, ¿no? Hoy por hoy sabemos que es frecuente estar conociendo a personas en línea, estarse desarrollando, la manera de hacer dating, ¿no? Como comúnmente se llama o se le denomina en inglés, cada día está cambiando, evolucionando, la tecnología nos está ayudando mucho, pero ¿por qué no? También quizá habrá cosas que esté complicando y que esté haciendo diferente para quienes estábamos acostumbrados a otros estilos y a otras formas. Entonces hoy queremos platicar contigo qué hacer y qué no hacer en esta primera cita, o sea, básicamente me depilo, no me depilo, pago, pido, o sea, ¿qué se hace en este tipo de cosas y cuál es la etiqueta actual? Y bueno, por supuesto que este tipo de temas requiere a alguien que nos pueda platicar abiertamente de todas estas prototipos y protocolos que ahora existen y por supuesto, esto también tiene que ser divertido. Entonces, no hay mejor persona para hablar de este tema que Beba Pedrín, quien es alias La Cucharita, que bueno, ya conocen Cucharadita, y que ya ha estado con nosotros aquí en Sexo con Roberto y por supuesto, quien formó parte también de ese hermoso proyecto de Círculo Rosa. Beba, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme de nuevo aquí de invitada, siempre es una, es un deleite estar aquí, me encanta, me encanta. Beba, y bueno, bueno, estarás ahora de acuerdo con que todo este proceso de conocer a las personas, de empezar a verse, no a salir, ha cambiado mucho, o sea, antes era como te encontrabas a alguien, ya sabes, la miradita, que sabes que si le gustabas o no, aquello de conseguir el teléfono, ¿no? Y luego era teléfono fijo, ¿no? Sí. Entonces, si te hablaba y no, y no te encontraba, y bueno, o sea, todas esas historias que hoy por hoy, bueno, sabemos que se ha reducido, o sea, ampliado a, en contactos por redes sociales, y hoy por hoy, pues bueno, más bien a textear y todo esto, este desarrollo, cada día se ve, este, más presente, y qué otras cosas ves ahora diferente en este tema, digo, estando también a cargo de los adolescentes. Pues sí, exactamente, como que tiene uno que poner en diferentes compartimientos el, el, cada, la vida privada, la vida de mamá, la vida de hija, etcétera, pero ahora que mis hijos están un poquito ya más grandes y vamos a volver otra vez con el tema del, del dating cibernético. Eso me acuerdo, de hecho, una vez en el programa de Círculo Rosa, hace varios años, hicimos un experimento con, conmigo, me usaron de, de experimento, y, y, y muy curioso porque en diferentes sitios me, me inscribí, me registré y todo, y para ver la diferente interacción que había, que las diferentes opciones, y de allá, de hace unos cinco, varios años, hace de cinco años para la fecha, ha sido muy diferente en el sentido que ahora es más rápido, más rápido, ya es, es este, hay aplicaciones para, para, en tu teléfono, te gusta, no te gusta, pum, 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 o sea, muy rápido. Entonces, como que tiene sus ventajas y obviamente sus desventajas, ¿por qué? Porque se pierde el contacto tanto físico como la conexión humana, la calidez, la, la, la mirada, el, el, no sabes si te está diciendo algo porque es mensaje, es chat, ya casi nadie quiere hablar por teléfono, es, 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 es diferente. Y mira, que me parece algo muy importante ahora que mencionas de, de esa aplicación, que hay muchas, ¿no? La que es quizá más popularizada en ambientes heterosexuales se conoce como Tinder, que es muy, muy frecuente, ¿no? Entonces, bueno, el Tinder es como están la fotografía de perfil, que bien sabemos que, que últimamente las personas hacen Photoshop a sus fotos porque también no encuentran aplicaciones. Ay, esa es otra, ay, 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 sí, esa es otra. A ver, no, bueno, platica con esas. Ay, no, 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 de repente dices tú, ay, bueno, pues no, no, no se ve tan mal, ¿no? Ya aprendí a leer fisionomías ya de plano a través del Photoshop y más o menos encontrar, bueno, este a lo mejor en la luz, en cierta luz se ve diferente, nunca te guíes por las fotos. No, únicamente. Entonces, siempre procura hablar por teléfono, por eso es muy importante. Entonces, porque también, otro tema más adelante que me gustaría tratar es los fraudes, los que no son reales, que son, están en África o en Rusia o, y se aplica a ambos géneros, tanto mujeres que están buscando a hombres nada más para que se las traigan para acá, que le den visa, etcétera, como hombres que quieren sacarle dinero a las mujeres que están vulnerables. Entonces, de repente, ves unas fotos y dices, bueno, pues, ok, ya empiezas a hablar, estableces una conversación, etcétera, y bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar, a darnos el siguiente paso. Órale, pues vamos a conocernos en un lugar público, seguro, etcétera. Hay ocasiones, no seguido, pero en ocasiones, yo he llegado a las citas y digo, no, no, no puede ser él, no es cierto, no es él. Una vez me fui. ¿En serio? ¿Por qué? Porque no empiezas con, con... Pero los hombres también photoshopean sus imágenes. No, no es que photoshopeen, lo que pasa es que... O sea, la cambian, ok. Bueno, era 30 años antes la foto. Oh my God, 30 kilos antes. No, 30 kilos o 30 años antes y le dije, este eres, no eres el de la... ¿Hace cuánto te tomaste esa foto? Hace como 25 años. Oh my God. ¿Qué? Le dije, óyeme, no, eso no se hace. Y me acuerdo que estaba en un lugar lejos y tenía que, tenía que, era justo la pura hora de pico de tráfico. Dije, no, pues ahorita ya no me voy a ir. Me esperé tantito y me dice, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría ir a comer? No, le dije, no, 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 yo ya no quiero saber nada de ti y no me pareció lo que hiciste. Porque, ah, ok, me dijo, está bueno. No, 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 ¿cómo vas a empezar? Con mentiras, de esa manera. Claro. O sea, no entiendo la lógica detrás de eso, al menos que no vayas a, que no tengas intenciones de conocer a alguien. Pero yo me parece, bueno, digo, estaría adivinando ahora, ¿no? Pero creo que es muy probablemente porque no es el cómodo con su imagen. Entonces, bueno... Ah, pues mientras son peras o son manzanas, mi reina. Claro, pero lo más seguro es que él piense que de esa manera es más probable que pueda atraer a alguien, ¿no? Él y ella, porque ese en ambos géneros se da. Claro. Fíjate que yo lo que me he dado cuenta es, yo en verdad no lo sabía, ¿no? Que era tan sencillo poder manipular una imagen propia, ¿no? Yo pensaba que era como un trabajo de diseñadores, chalalá, en el Photoshop y lo que sea. Hay aplicaciones que me he encontrado últimamente en el teléfono que simplemente metes tu fotografía, modifica, te adelgaza, te da color, te quita acné, te pone, te quita, te pone las pestañas, te maquilla. Entonces es como, o sea, en verdad es, ya te puedes tomar la selfie de cara lavada, lo pasas por ese programa. Y ya te pintas. Y ya te maquilla, es en serio, ¿no? Y me da mucho risa porque he visto personas que lo han hecho y que como no cuadran bien los puntos, ya sabes, se ha movido. Pero bueno, el punto es, cada día es más frecuente que las personas manipulen de alguna u otra manera sus imágenes y precisamente lo hagan porque es a eso a lo que hemos llegado a lo que le damos más importancia a través del dating online, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú antes ibas a algún lugar, yo creo que cada quien tenemos diferentes maneras, ¿no? A mí, por ejemplo, yo puedo entrar en un lugar y yo huelo el perfume de un hombre y es como, o sea, yo volteo a ver, ¿no? Y ya después de que voltea, sabes, dices tú, ah, ya sabes, ¿no? ¿No? Habrá quien vea nalgas, tetas, caras, ojos, y es ahí donde te empiezas a dar la oportunidad de platicar, de ver cómo son a la persona, cómo son tus primeros minutos de encuentro, si te diviertes, ¿no? Toda esta parte que era conocer a la persona. Hoy por hoy te impacta y dices tú, ah, sí, me gusta, y es sobre, es como escoger un producto. Y además, deja tú nada más, escoger un producto, escoger un producto que esté en sintonía y en sincronía, que coincida con, en donde estás tú emocionalmente en tu vida, a la etapa, que si están hijos o no están hijos, que si estás, hay muchas personas casadas en Tinder también, o sea, hay un poquito de todo, entonces, el coincidir de tu, de, con alguien en tu mismo, en tu misma zona, es, es lo que va a ser un poquito más complicado. Sí, yo creo que todo eso sucede después del sexo, ¿no? Entonces, bueno, regresemos de esta pausa comercial. Sí, seamos realistas, ¿no? Hoy por hoy, eso era como todo lo que se evaluaba y se veía antes cuando tú decías, ah, quiero empezar algo con esta persona, ¿no? Y empezabas como más tradicionalmente, un noviazgo, estaba saliendo, y hoy por hoy, parece que ya es después del como dating y el haber estado cercanos, eróticamente, cuando entonces ya se empiezan a cuestionar si todavía los proyectos de vida y ese tipo de cosas podrán llegar a empatarse. Regresamos después de esta pausa comercial y seguimos platicando más acerca de cómo prepararse para esa primera cita y el dating online en los tiempos actuales. Ya volvemos. Ya regresamos. Y bueno, esta parte de cómo ha cambiado, creo que platicando o explicando un poquito más, yo me refiero a esta parte donde antes el proceso de escoger a alguien a quien dedicabas tu tiempo tenía mucho que ver con que ese momento de vida empatara, ¿no? Ajá. Y con tener la intención de buscar una relación como tal, una relación. Me gustó lo que dijiste, empatar momentos de vida. Claro, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy, todo este movimiento también nos ha dado la oportunidad de buscar a alguien con quien empatar los genitales, o sea. Sí, o sea, y gratificación inmediata. Claro. Bum, 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 órale. Pero no necesariamente a largo plazo, ¿no? Ahora es como, bueno, salgo y depende si me paga o a dónde me lleva o qué tal coge, repito, y si no, pues bueno, la que sigue, al cabo es que hay muchísimas opciones. Sí. Y sabemos que a fin de cuentas, digo, yo no quiero quitar el valor que la parte erótica tiene dentro de una relación, pero eso no es lo que sostiene el día a día, ¿no? Esta parte de cómo es que los planes en común, la manera en la que piensa, la manera en, no sé, incluso en cómo se se baña y qué hace con su ropa. Sí, no es importante. Es que ahí son los detalles cotidianos y ya las diferentes cosas que van solidificando una relación. No necesariamente todo mundo quiere una relación. Fíjate que me llama la atención un estudio que habla precisamente de algo que platicabas, Beba, donde dice, por ejemplo, el 30% de las mujeres que salen con alguien que conocieron en internet tienen sexo en la primera cita, o sea, tres de cada diez. Pero lo alarmante, porque a mí me parece alarmante, ¿no? Dice, el 77% de estas lo hicieron sin condón, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de crear relaciones en línea está generando una sensación de intimidad acelerada, que es justo lo que tú decías. Entonces, lo primero que sucede cuando alguien ya te llena el ojito, ¿no? Al menos cibernéticamente, empiezas a pasar más tiempo platicando, luego ya se pasan por el WhatsApp, luego ya dos que tres llamadas, y entonces esto hace que te genere la sensación de que ya le conoces, y entonces el encuentro físico es como un seguimiento más, no se ven y todo, y bueno, ya si realmente se atraen, proceden a un encuentro erótico. Sin embargo, imagínate esta parte donde muchas de las mujeres obvian el cuidado propio, no solamente el cuidado emocional y físico en general, sino de las infecciones. Sí, ¿no? Y luego aparte, como dices tú, pocas personas quieren estar interesadas en hacer el esfuerzo, no esfuerzo, pero dedicarle el tiempo que se necesita para tener una relación completa. Entonces, como que esa misma, ese sentido de urgencia de la mujer, se me figura ahorita que te oí decir eso, como que, ay, si no me acuesto con él, entonces se va a ir con las otras 20 mil que están. Como que, ¿dónde queda el valor de uno también? Coincido contigo, pero también he tenido, al menos en consulta, mujeres que también tienen deseo erótico, ¿no? Ah, bueno, por eso, claro. Y no tienen una pareja y entonces dicen, bueno, pues por ahí me los pesco. ¿Por qué? Porque son mujeres que ya llegaron a un cierto nivel de éxito profesional, que no es lo mismo. O sea, digo, a lo mejor cuando estás en un nivel profesionalmente, no sé, empezando o algo así, no importa tanto lo que haces con tu vida sexual o con quién sales y todo, ¿no? Pero si ya estás de gerente de planta, o sea, es complicado conseguirte un amigo con derechos, no sé, no en el ambiente industrial o cosas así, que es donde, bueno, es donde he acompañado algunos procesos de algunas pacientes y que sí, es como, bueno, ok, en el ámbito donde yo me rodeo no puedo, ¿por dónde agarro con quién, no? Fíjate, hay una parte interesante que me encontré por ahí que dice, cinco señales de que tuviste una cita desastrosa, ¿no? Nomás cinco. Bueno, estas son cinco. Vamos a empezar con estas, Eva. O sea, tú me dices que hay algunas que le haga falta a la lista, ¿no? La primera es que cuando pagas por la cena, ¿no? Hoy por hoy sabemos que, bueno, las cuentas son más bien separadas, a lo mejor, ¿no? A lo mejor ya no se instila antes, como antes que el hombre pagaba y, bueno, ahora puede ser algo un poco más moderno, paga mitad y paga mitad cada quien o algo. Pero cuando definitivamente él no hace intento alguno por pagar la cuenta y terminas pagándola, pues bueno, eso ya te empieza a dar información de con quién está saliendo. O también lo que pasa es que este hombre ha estado cansado de que únicamente tiene citas, pero invita a cenar y es lo único que quieren. Las mujeres, he oído mucho también esas historias, no, pues es que las mujeres nomás quieren salir a cenar, entonces ya a mí me sale muy caro esas primeras citas. De acuerdo, entonces si te sale muy caro las primeras citas, no invites a cenar, véanse por un café, vayan a la hora feliz, a unos taquitos o algo informal, sin presión, algo casual y ahí te quitas de problemas de que hay, que si pagó, que si no, 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 no te pongas en esa situación. Fíjate que me parece muy interesante tu sugerencia, pero creo aún así, ¿no? Desde lo personal, yo creo que al menos mitad y mitad, ¿no? O sea, cada quien que pague lo suyo. Y que se establezca desde un principio, no supongas como mujer, ay, me va a pagar, no necesariamente, claro, nuestra cultura así se acostumbra y qué padre, sí. Y pero ve preparada, ¿no? Pero, pero no, no, no te atengas, no lo des por hecho. Pero, pero seamos realistas. Porque tampoco es justo, pues. Y seamos un poco feministas, ¿no? Hablemos de las cosas. Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, si el chavo ni siquiera paga su mitad? O sea, a mí sí me daría así como... Bueno, pero tampoco, ¿y cuántas todas las veces que sí pagó a las miles de mujeres que nomás querían aprovecharse de la cena? O sea, pobre también en el sentido de que, oye, pues le va a salir muy caro. Ok, de acuerdo, pero yo digo, bueno, o sea, mejor mitad, o sea, cada quien lo suyo, ¿no? Claro, claro. O sea, pero fíjate que esa parte sí lo asumo y lo reconozco porque ahora mientras tú dices, estoy pensando, ¿por qué no nos hace tanto ruido que él pague lo de los dos? Y si nos hace tanto ruido que ella pague lo de los dos, ¿no? Pero bueno, también habría que considerar el nivel socioeconómico de cada uno de los dos. Pero bueno, nos dicen también acerca de cuando habla demasiado, ¿no? Cuando la otra persona es como, yo fui, vine, hice, tal, yo aquí, por acá, ¿no? O sea, estás dating con los yoyos, creo que puede ser muy aburrido. ¿Te ha tocado algún yoyo? Sí, sí, sí. Más que yoyo, volvemos otra vez a lo que son los momentos de vida. Las personas que están, acaban de salir de una relación, es muy probable que utilicen esas citas, esos primeros encuentros como terapia. Pues fíjate que esto y el otro. Sea hombre, sea mujer, porque lo he escuchado en ambos géneros. Entonces, ¿de qué? Es terapia, pues. Es más fácil decirle a un extraño que a lo mejor ni vas a volver a ver, pero pues fíjate, ¿y tú qué opinas? A lo mejor como mujer quieres la opinión del hombre. No, pues fíjate que me puso el cuerno, o fíjate que no trabaja, o fíjate que... Sí, creo que es también uno de los puntos, ¿no? Cuando consistentemente está hablando del ex, es una gran señal de que algo está ahí, que no se ha logrado procesar todavía. Pregunta, antes de tener una cita en persona, tengan conversaciones, hablen, hablen físicamente, o sea, por teléfono, después de los mensajes de texto, después de que establecen ya como que, ay, ¿sabes qué? Si hay conexión, si posee ciertas características que me agradan, puede ser que tenga potencial esta persona. Entonces, conózcanse y ya en persona, entonces ya. Oye, ¿qué me dices, por ejemplo, preciso de eso que estamos hablando de la tecnología? Cuando la otra persona, ya sabes, está todo el tiempo así como detrás de su teléfono, digo, se entiende que puede estar esperando alguna llamada en ese momento, ¿no? Pero si consistentemente está todo el tiempo. Eso es simplemente educación. Punto, se acabó. Y que puede ser muy molesto. Al menos que de antemano te diga, ¿sabes qué? Están mis hijos, estoy esperando una llamada de mi hija o alguna cosa, o me permites, y que hable enfrente de ti por dos, tres minutos, no hay problema. Pero que estés así, oye, entonces, ¿para qué saliste? Claro, ¿no? O el típico que todavía siguen texteando o algo así. No, 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 no. Y que, bueno, no se deja, ¿no? No quiero tener una relación digital, quiero tener una relación humana. Y fíjate, ¿qué pasa también en esta parte donde puede ser el otro extremo y la persona no habla, ¿no? Ya sabes de tú, oye, pues, ¿y qué te gusta leer? O que no hable, pero que seas de lo más expresivo en línea. ¿Qué pasó ahí? Ah, claro, sí, eso también es cierto, ¿no? O sea, en persona no habla nada. O sea, detrás del monitor, detrás de mi teléfono, expreso, bueno, que parece, la novela de Corintia ya se quedó corta. Fíjate que sí me ha pasado, me ha pasado en consulta que sí me han dicho que de repente se va al baño, o sabes qué, o cuando ella se va al baño, por mensaje le dice, ay, es que te ves muy guapa, y se me antoja no sé cuánto y que no sé qué, y que ella sí, sí, eso también me ha platicado, me ha platicado. Fíjate a qué grado nos ha afectado la conexión y el desarrollarnos así también, desarrollarnos de esa manera. Y digo, creo que a lo mejor podríamos tomar la parte positiva de que eso puede ayudarte para que vayas tomando esas herramientas, pero también integrarlo a tu propia vida, ¿no? Y qué hay cuando entonces utilizas otro tipo de auxiliares como lo que es el alcohol. Y entonces, en las primeras citas, ya sabes, la borrachera a todo lo que da, y bueno, deja tú la sinceridad y el bochorno y todas las cosas, pero bueno, creo que también eso podría, híjole, empezar a darte como algunas pistas de la persona con la que estás. Yo creo que sí. Digo, todos cometemos errores, de repente el estado anímico, hay diferentes factores que pueden tomarse en cuenta, pero dependiendo de cada situación, sí es una alerta roja. Fíjate que entre las cosas que nos dijeron en Facebook, nos dicen que, por ejemplo, de lo que más detestan son las poses, el querer ser lo que no son, ¿no? Dice una chica, no me agrada encontrarme con barbajanes intentando actuar como caballeros, sin embargo también los hombres dicen lo mismo, ¿no? Que se crean de la sociedad, que se crea querida y aparente lo que no es, y que pues entonces sean como muy así, ya sabes, súper fresas y nada que ver. Y alguien más, fíjate, esto es interesante, en una ocasión, en la primera cita, acabamos en un lugar solo, la chava tenía mucho vello público, no le tomé mucha importancia, pero cuando levantó los brazos, también ahí sí tenía y no me agradó nada, entonces inventé una excusa para irme. A veces no somos capaces de visualizar o creemos que no vamos a ir a ese segundo paso, no nos preparamos y bueno, por ahí dicen nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión y entonces también si andas en eso, pues irte preparado, ¿no? Sí, 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 depende, 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 como te digo, para llegar a una primera cita ya estableciste una conversación, ya platicaron, etcétera, entonces pues ya de ti depende, puede, pues si no te preparas, puede ser una manera para ti de poner el alto, ¿me explico si las cosas avanzan un poquito más? Sí, yo entiendo, yo entiendo, ¿no? Pero también es importante entender cuáles son, o sea, ¿cómo decirte? No sé, hay hombres que me han dicho que les gustan las mujeres que son como tipo todoterreno, ¿no? Como los carros, ya sabes, que están listas para todo, ¿no? Entonces de repente, ya sabes, se van con los súper taconzotes y en ese momento se les ocurre irse a caminar a un centro comercial y las mujeres están súper molestas con los zapatos o llevan ropa muy ligera y les hace mucho frío, les hace mucho calor o les... Entonces, ese tipo de cosas creo que sí es importante estar preparado para el factor sorpreso, o sea, no pasa nada si llevas otros zapatos en el carro, si te depilas de más, ¿no? O lo que consideres necesario, si llevas un suéter o algo... Establece antes también, ¿cómo nos vamos...? ¿Casual? ¿Jeans? ¿O cómo? ¿Qué onda? ¿Vamos a caminar después? Digo, de manera indirecta y suavecita, pero tú puedes irte preparado. Claro, y eso siempre es importante, digo, por ahí, mi papá siempre dice, ¿no? No vas a cargar tú las cosas, las va a cargar tu carro, entonces, bueno, prepárate para aquello que pueda ser imprevisto que muchas veces es lo más divertido. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.